Captamos a Brandon Peniche junto a su novia Cristal y su suegra Charisid en un cantabar de polanco en donde hubo mucha fiesta y mucho baile. Pero pasadas las horas y las copas, pudimos ver a Charis muy cariñosa, pero con su yerno. Cerca de las 2 de la mañana comenzó el acercamiento y entre plática y copas, se fueron acercando más y más, hasta quedar peligrosamente juntos en medio del bar en donde ella lo tenía bien agarrado de la cintura, mientras Cristal se quedó en la mesa con otro de los hombres que iban con ellos. A las 3 de la mañana el abrazo se hizo más fuerte y ninguno quería separarse. En ese momento estuvieron a punto del beso, pero una de sus amistades se acercó a ellos y Charis cambió de actitud. Si quieres ver la nota completa, checa tu revista TV Notas.